Hola, apreciados hermanos, bienvenidos al repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 9, titulada Un Legislador y Juez. Hola, Johnny. Un placer verte, Rafael. Gracias igualmente. Aquí estamos para estudiar juntos de nuevo y siempre somos una compañía de tres. Clamamos al Señor nuestro Dios para que nos dirija. Amén. Amante de Dios, graba en nuestros corazones el mensaje bíblico y muéstranos el camino que tú quieres que andemos. Que no seamos nosotros sino que sea tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las lecciones que hemos estudiado durante este trimestre nos habló acerca de dominar la lengua. Y en esta lección volvemos al mismo tema de cómo utilizamos la lengua, específicamente hablando mal de los demás. Sin embargo, aunque Johnny, este tema por definición, hablar mal, parece muy sencillo y parece muy fácil de entender, yo creo que tiene algunos matices, algunas capas que hay que ir deshojando, hay que ir analizando para entender mejor lo que quiere decir Santiago en cuanto a ese tema. Porque hablar mal suena, porque hablar mal suena suena feo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces el estudio leyendo el versículo 11 de Santiago capítulo 4. Hermanos, no murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La gran mayoría de las versiones bíblicas traducen este pasaje como no habléis mal del hermano. Aquí se utiliza una traducción curiosa, la palabra murmurar. Y aunque murmurar tal vez tiene una connotación negativa, realmente no está claro lo que quiere decir Santiago cuando lo leemos en español, aunque leamos diferentes versiones. O sea, no hables mal, no murmures del hermano. La palabra que se utiliza allí es una palabra griega que tiene un significado bastante definido y que da a entender muy bien qué fue lo que quiso decir Santiago. Miremos a la pantalla. Catalaleo. Hablar mal, con malicia, en forma hostil, difamar, injuriar. ¿Te queda alguna duda, Johnny, de qué quiere decir, de qué está hablando Santiago? Con pronunciar la palabrita ya te lo dice, que no puede ser muy bueno. Catalaleo. Tú estás catalaleando. Eso. Está bien claro el significado. Lo que está diciendo Santiago es que nosotros nunca debemos darnos la libertad de hablar con saña y con intenciones malvadas en contra de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros seremos juzgados por la ley y no somos nosotros los jueces. Y el hermano Santiago nos está diciendo, tú que eres muy santo y muy santurrón, que te imaginas que te las conoces todas y que te las comes crudas y sin sal, date cuenta que cada vez que juzgas a los demás te haces a ti mismo juez. Y tú no eres juez. Tú eres otro que será juzgado. Me encanta esto porque a través de estos estudios hemos estado enfatizando la importancia de la relación con Dios como clave para medir la sabiduría, para medir la justicia, para medir el buen hacer. Y aquí Santiago nos dice que esta relación con Dios está supeditada y medida a través de la relación con los otros seres humanos. Así que si yo pretendo tener sabiduría de Dios y amar a Dios y estoy criticándote, cosa que yo no haría, pero si lo estuviera haciendo, entonces estoy condenado. Sin embargo, me he puesto a mí mismo como ley y como juez delante de ti. Y el Señor me dice, tú estás mal. Tú no tienes sabiduría. Este pasaje, Johnny, sirve como complemento del noveno mandamiento. Sí. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Santiago cambia las palabras y dice, no harás catalaleo contra tu prójimo. O sea, no hablarás de esa forma malvada, ensañada, con malas intenciones. Hay una cita interesante, Johnny, de Eleanor Roosevelt, que hemos heredado, que es bastante interesante. Vamos a leerla en pantalla. Las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes medianas hablan de eventos. Las mentes pequeñas hablan de los demás. Entonces, aquí hay una sabiduría del mundo, y no lo digo en un contexto negativo, en una forma negativa, sino como una sabiduría popular. Y es que si nosotros vamos a hablar, hay temas más elevados de los cuales hablar que de hablar de una persona. O sea, que desde el punto de vista bíblico y también de la sabiduría popular, sabemos que no es bueno hablar mal de las personas. Sin embargo, Johnny, si fuera sencillo en el sentido de que nunca podemos hablar de las personas porque siempre es malo. Sin embargo, yo creo que hay ocasiones en las cuales nosotros somos llamados a hablar acerca de las personas, y no es pecado. Porque a veces se nos pide una opinión. Por ejemplo, están entrevistándote, alguien lo están entrevistando para un trabajo, y te piden a ti tu opinión de esa persona. Entonces, es obvio que tú puedes hablar y tienes hasta el permiso y el deseo de esa persona de que tú hables, especialmente si lo único que vas a hablar son cosas positivas, ¿verdad? Pero a veces tenemos que hacer evaluaciones. A veces tenemos que emitir juicios en cierto contexto donde es apropiado emitir un juicio sobre una persona. Por ejemplo, si se trata acerca de algo que la persona, alguna obra que ha hecho, o acerca de su capacidad para realizar un trabajo. Entonces, pregunto yo, ¿es siempre pecado hablar de alguna persona? La clave, Rafael, está en la actitud. La actitud se define por la intención que nosotros tenemos. Por ejemplo, todos conocemos el dicho proverbial, el vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno. La misma realidad física, 50% de agua en el mismo vaso, y puedes tú decir que el vaso está medio lleno y estás enfatizando lo positivo. Al mismo tiempo que declaras lo que está faltando. O puedes decir, el vaso está medio vacío y estás enfatizando lo negativo a pesar de que estás declarando lo cierto. Así, si tú me ves un defecto de los muchos que yo tengo y te enfocas en presentarlo, puedes presentarlo como una oportunidad de crecimiento o puedes presentarlo como una falta que define a la persona. Y eso es lo común que hacemos los seres humanos. Defectos que tenemos unos y otros, los utilizamos para definir a la persona como que el defecto fuera el producto de la persona total. En vez de hablar de oportunidades de crecimiento. Te comunico, Rafael, la idea. Me parece bien. Yo creo que tenemos eso en parte reflejado en la pantalla. ¿Es siempre hablar de una persona, es siempre hablar mal de esa persona? Bueno, depende de dos cosas. Del contenido de lo que decimos y de la intención con la cual hablamos de esa persona. Por ejemplo, en el contenido, evidentemente si nosotros vamos a hablar de una persona, Johnny, y decimos mentiras acerca de esa persona, ¿hay alguna duda de que si estamos hablando bien o mal? No hay duda, estamos hablando mal. Nunca debemos de hablar mentiras. El mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero entonces también está el tema de que a veces no estamos hablando mentiras, sino que estamos repitiendo cosas que para nosotros resultan desconocidas. O sea que hemos oído, ah, fulano, tal cosa. Y a nosotros no nos consta que es un hecho. Y yo pienso que es irresponsable, Johnny, no sé qué te parece a ti, y responsable es repetir cosas que sean dudosas, negativas de una persona cuando a nosotros no nos consta. Lo triste es que lo he hecho yo. Yo no sé, no puedo hablar por ti, pero yo he cometido ese error. Es relativamente fácil envolverse en un diálogo con otra persona que empieza a hacer comentarios acerca de un tercero y nosotros animarnos a repetir cosas que hemos oído sin tener veracidad, sin poderlo corroborar. Esto lo hacemos porque queremos congraciarnos con la persona que está al lado nuestro. Pero Eliano Roosevelt tenía razón. Lo hacemos porque nuestra mente es mediocre. Y yo he cometido este error. Mi mente ha actuado de manera mediocre y me he podido definir como un mediocre al unirme a otra persona criticando a un tercero que no está presente. Y el hermano Santiago nos dice que esto es pecado, que esto está mal. Y nos recuerda de la mejor manera diciéndonos que nos estamos haciendo jueces. Y al decir eso es un imposible porque el juez es Dios. Así que nos estamos haciendo Dios al condenar a otros. Bueno, estamos hablando al estilo de catalaleo. Exacto. Cuando hablamos mentiras y hablamos cosas que son desconocidas. Pero hay un tercer elemento. Cuando nosotros hablamos, tal vez estamos hablando verdades. Ahora pienso yo, Johnny, o te pregunto, siempre que uno dice la verdad, ¿está siendo justo o uno puede pecar diciendo la verdad? O se cometen muchísimos pecados diciendo la verdad. Inclusive, se transgríe del mandamiento de no dar falso testimonio. Porque la verdad fuera de contexto o con intenciones malévolas se convierte en un falso testimonio. Por ejemplo, hablar de una característica que la persona tiene, aislada del contexto y de otras características, es una verdad, pero es una verdad a medias. Es una verdad que solo enfatiza el pedazo que conviene en la historia que queremos hacer. Y se convierte entonces en catalaleo. Así es, pero también queda, yo creo que es cierto que nosotros podemos decir la verdad acerca de las personas y no necesariamente estamos pecando. Obviamente, vamos a mirar en pantalla, las intenciones es el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de las personas. Tenemos intenciones que son negativas y positivas y claro, aquí es bien fácil saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Cuando nosotros hablamos, sea lo que sea, mentiras, lo desconocido o hasta verdades, con intenciones negativas, con la intención de herir a una persona, perjudicar a una persona, entonces obviamente estamos cometiendo catalaleo, estamos hablando mal, haciendo mal uso de nuestras palabras. Pero cuando nosotros hablamos la verdad con buenas intenciones de las personas, entonces no estamos pecando, no estamos hablando catalaleo, no estamos ni murmurando ni hablando mal de una persona. A veces tenemos que decir verdades que son agradables y a veces tenemos que decir verdades que no son agradables. Una de las cosas que me entristece a mí, Johnny, es que a veces hay una línea que es difícil entender cuándo es catalaleo y cuándo es justicia decir algunas cosas. Por ejemplo, si esto es un supuesto, una descripción totalmente imaginaria, pero supongamos que hay una persona que va a manejar un auto lleno de personas y nosotros sabemos que esa persona tiene problemas de visión y que no puede manejar con toda seguridad y es un riesgo que esa persona asuma esa autoridad y esa responsabilidad, nosotros tenemos un deber de decir, mira, busquemos otra persona que tenga mejor visión, especialmente porque se va a poner el sol y buena parte del camino va a ser en la oscuridad, busquemos una persona. Entonces, allí es cuando nosotros tenemos que poner a un lado el temor de cometer catalaleo y decir una verdad que no es con mala intención. Aunque pueda incomodar a la persona y hasta ofenderle. Correcto, correcto. Y entonces, yo creo que muchas veces nosotros los cristianos hemos tapado los malos comportamientos y les hemos permitido continuar esos malos comportamientos porque tenemos miedo de cometer catalaleo. De que nos vean mal, de ofender, queremos que todo el mundo se sienta bien y que hablar florecitas nada más. Sí, sí. Y a veces, mira, yo creo a veces, Johnny, que uno tiene a veces que decir pues que algunas personas no merecen llevar, ser investidas de cierta responsabilidad o ciertas posiciones porque no tienen la capacidad, ya sea que no tienen la capacidad administrativa o no tienen la capacidad de concentración o sencillamente no tienen el talento para poder ejercer ciertas funciones. Y uno tiene que saber hablar y no pegar gritos y pataleos y que la gente lo obedezca a uno, pero por lo menos expresar de manera de evitar un mal mayor y quedándose callados pensando que, bueno, nunca es bueno decir verdades que incomodan y verdades que revelan defectos de los demás. Ciertamente. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente, la siguiente parte del estudio en esta lección es la parte de, que ya hemos tocado, la parte de juzgar. Leamos en versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Johnny, una de las cosas que es bien clara que la Biblia nos dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es que nosotros no hemos sido puestos por Dios como juez para condenar a las personas. De hecho, la Escritura dice que ni el mismo Jesús, cuando vino en rol de Mesías, vino para condenar al mundo. Él no vino para juzgar y condenar a las personas. Su trabajo era hallar pecadores, levantarlos, perdonarlos, darles otra oportunidad. Entonces, pero aquí está claro, el juez no somos nosotros. ¿Por qué es tan negativo esa función que a veces nos ponemos encima de ser jueces? Dios está interesado en tener una relación con nosotros. Y está interesado en que nosotros tengamos relación con nuestro prójimo. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y asumimos la responsabilidad de la ley de juzgar a los demás, y mira que hacemos esto, Rafael, en las iglesias. Entonces, diáconos muy bien intencionados y ancianos muy bien intencionados y pastores muy bien intencionados y juntas de iglesia muy bien intencionadas condenan y condenamos y acusamos a hermanos de iglesia y lo que estamos haciendo es poniéndonos en el lugar de la ley. Porque inclusive el manual de iglesia no lo seguimos. El manual de iglesia pide que haya dos testigos. Pide que estos testigos hablen frente a la persona y que la persona pueda defenderse y traer sus propios testigos y que pueda carear a los que acusadores. Si se hiciera todo esto, muy pocos serían los casos que se llevarían a junta de iglesia y a la iglesia en pleno en sesión administrativa de la iglesia para juzgar los casos. Por eso es que Santiago está desesperado y nos dice ¿Quién eres tú para juzgar a otros? ¿Te crees tú que eres Dios? Yo no soy Dios, Rafael. Yo no quiero juzgar. Que el Señor me ayude. Y si tú me ves, condename y repréndeme. O sea, que yo te juzgue. Sí, tú juzgue. Que te llame la atención. Pero lo que tenemos un mandato bien claro, Johnny, el mismo Santiago nos dice a nosotros es de amar al prójimo, no de condenar. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos las mismas debilidades, somos sujetos a caer de las mismas formas como cualquier persona y que en vez de ponernos por encima y pensar en que tenemos justicia propia, que debemos de amar, debemos de tener una relación diferente, no condenar juzgando a las personas, sino ser apoyo, levantarlos. Ahora tenemos que irnos a los versículos 13 y 14 que nos presentan a nosotros un tema que es totalmente diferente a la primera parte que hemos estado estudiando. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Johnny, aquí vemos un tema que posiblemente todos nosotros hacemos y lo hacemos a menudo y es que nosotros hacemos planes para la vida. Muchísimos planes. A veces tenemos planes para dentro de dos meses, a veces dentro de un año, a veces dentro de cinco y hasta diez años. Estamos pensando, voy a ir a la universidad y voy a sacar un doctorado. Voy a ir a los Estados Unidos y allá me voy a establecer y voy a hacer esto y lo otro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Santiago le parece que está mal que nosotros hablemos de esa forma? Si nosotros estamos independientes de Dios, si nosotros nos imaginamos a nosotros mismos en control, yo soy el que decide el futuro, yo no dependo de nadie, yo hago las cosas por mí misma, por mí mismo. Esa independencia presunta de criterio es una afrenta contra Dios y le dice a Dios que somos independientes de Él. Y lo que Dios está desesperado siempre buscando es relación con nosotros. Lo que ofende a Dios es que al hacer planes lo tengamos a Él obviado, de verdad, y no dependamos de Él. Es necesario depender de Dios en todo momento. Es la única manera de andar en justicia. Si es lo contrario de lo que es convertirse en la ley, es lo contrario de lo que es juzgar a los demás, es depender a Dios, depender completamente. Leamos el versículo 15. Santiago dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, eso es lo que ve Santiago, que lo ideal para nosotros es tener esos planes. Dios quiere que tengamos planes. Yo estoy convencido de eso, que tengamos sueños. Y creo que Dios pone en nuestra mente el sueño de vivir por Él, de servirle a Él. Hay personas que desde pequeños tienen el sueño de ser médicos. Otras personas desde pequeños tienen el sueño de ser pastores. Y Dios quiere que hagamos esos planes, pero que lo incluyamos a Él. No que Dios sea una especie de Dios mágico en nuestra vida, que estamos andando independientemente, pero cuando tenemos un problema, entonces alamos la cuerda, aparece Dios, y entonces nos dirige, nos guía, abre un puente, establece un puente, abre una puerta, detiene algún mal, y entonces seguimos nosotros victoriosos. A veces, muchas veces, a veces nosotros queremos vivir nuestra vida espiritual de esa manera, independientes, ah, pero eso sí, siempre tener el cordón mágico para que venga Dios, alando el cordón, venga Dios y nos rescate de eso. Santiago dice que debemos de siempre pensar en el Señor. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 7, encontramos el mismo sentimiento en las palabras de Pablo. Leamos. No quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Aquí hay algo interesante, Johnny. Esto es precisamente el mismo sentimiento del cual nos habla Santiago. Si el Señor quiere, aquí Pablo lo pone, si el Señor lo permite. Y es como una especie de, alguien diría, pero bueno, eso es como vivir una especie de temor. Siempre asustado. Bueno, ¿será que Dios no nos va a permitir? ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que no podemos hacer ningunos planes porque a lo mejor Dios no quiere? ¿Qué hay de malo tener esa especie de duda o esa especie de temor? Bueno, de nuevo está lo que hablábamos anteriormente, es cuestión de intención y no solamente de las palabras que decimos. El asunto está en que el incluir a Dios es lo que se está buscando. No es asunto de lo que no haces, es asunto de lo que desea Dios que hagas. Dios desea que le incluyas, que Él sea parte central de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños. Que a Él lo tengamos en la entrada y en la salida, al despertar y al acostarnos, el primero y el último, el alfa y el omega. Si Dios es para Rafael y para Johnny, el alfa y el omega y para los que te rodean y los que me rodean en nuestros núcleos familiares, entonces lo incluiremos. Él es parte de la familia. Amén. Él es el que tiene la sabiduría, Él es el que tiene el amor más grande, Él es el abuelo, el padre, el nieto, el sobrino, el tío. Él es la familia. Así lo veo yo. Yo creo que no es que Dios quiera que tengamos un espíritu temeroso, sino que hagamos nuestros planes, tengamos nuestras visiones, nuestros deseos de lograr cosas grandes, pero que siempre lo incluyamos a Él. E incluyendo a Dios, entonces lograremos mucho más que lo que pudiéramos hacer nosotros solos. Hemos llegado ya al final de la lección. Para la semana que viene tenemos la lección número 10, titulada Llorad y Aullad. Y aunque tiene un título medio feo, Llorad y Aullad, es una lección que yo encontré bastante interesante, Johnny. Así que los invitamos a que nos acompañen la semana que viene. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que Tú nos has dado a nosotros la oportunidad de invitarte a participar en todos nuestros sueños, en todos nuestros planes, en todos los esfuerzos que queremos hacer para la vida. Amén. Sabemos que Tú, Señor, quieres participar para darnos sabiduría, para darnos poder, para aclarar nuestros pensamientos, para abrir puertas y cerrar otras puertas inconvenientes, para establecer puentes que nos ayuden a superar obstáculos. Y Señor, rogamos que Tú estés activo en nuestras vidas, obrando con Tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias. Amén.